Talleados Producciones presenta a Mario Ruiz, aficionado del parkour y amante de la música. Sebastián Arango, le gusta la pizza y le apasiona el canto. Juan Pablo Jaramillo ha sido consumidor de sushi y actor en potencia. Los tres más famosos youtubers del país con más de 3 millones de seguidores se unen para ser parte de No lo intentes en casa. Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Ruiz. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Jaramillo. ¡Dímelo papi! ¡Dímelo papi! ¡Shotoso! 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 ¿Shotoso? 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 ¿Qué tal? Yo soy yo, dice, y pues bueno, estos fueron los osos que me conseguí. Los osos. Bueno, y la paloma. Siempre me tocó lo peorcito. ¿Qué está pasando, Pris? Oigan, de verdad, no veo nada. Está rey, tiene que ver aquí. Nos pueden escribir nuestras palomitas de Twitter, palomitas, Twitter. Es arroba Juan Jaramillo. Envíennos muchos screenshots. Recuerden, vamos a estar siguiendo a todas las personas que más nos estén enviando retos así chéveres. No es que, pues ya saben, no hay que tirarse de un helicóptero mientras está apagado. O sea, cosas así de verdad que sean chéveres. Mañana va a estar divertido. ¿Divirtido? Mañana los vamos a divertir. Que Dios los bendiga. Suerte. Bye. Este reto consiste en que los tres tenemos que tener las botargas puestas. Vamos a pelear, pero pues no agresivamente, solo por diversión. De hecho, no gana el que más pelee o más de golpes o tiene al piso al otro, sino el que le quita al otro este collar que va a tener como una tirita. Y pues... Lo único que tenemos para defendernos son esos mazos. Entonces, como nos da arma como para quitar la tirita que es el objetivo principal. Entonces, ¿cómo es la pelea? No vamos a pelear los tres al tiempo. Sino que lo que vamos a hacer es que vamos a pelear de a dos. O sea, todos vamos a pelear contra todos. Vamos a pelear de a dos. Igual el que no esté peleando, pues va a ser como el referee va a estar peleando todo. Bueno gente, entonces no olviden, recuerden utilizar el hashtag. No lo intentes en casa. Con nuestras redes sociales, arroba soy Mario Ruiz. Arroba Juan Jaramillo. ¿Cómo se llama? Arroba Juan Jaramillo. Eso no es un arroba. Vamos a ver cómo la vaina, niño. ¡Dímelo papi! Arroba Juan Jaramillo. Arroba Juan Jaramillo.